Muy buenas, gentes, y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues un poco más tarde de lo habitual, pero aquí os traigo el episodio de Fear the Walking Dead. Vamos a hacer como siempre, como cada semana, un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado este episodio. La verdad que ha sido un episodio un tanto flojo, no ha sido un episodio que vayamos a recordar mucho tiempo, pero sí que nos ha dejado cositas interesantes, sobre todo tres. Por un lado, la despedida definitiva de Grace. Grace ha estado despidiéndose muchas veces en esta serie, pero siempre iba salvando las situaciones, pero esta vez ya no ha podido ser y decimos adiós a este personaje. Por otro lado, el cambio de actitud que ha provocado en Moe y Morgan el perecimiento de Grace. Esto ha hecho que los dos cambien y los dos tomen decisiones drásticas. Y por último, la cura. La cura de Jules parece que no es tan funcional como ellos pensaban, y en Grace no ha servido, aunque su situación era especial, y parece que en Finch está remitiendo. Por lo cual, veremos a ver si esta cura es una solución real o simplemente ha sido un espejismo y una ilusión que han tenido nuestros protagonistas por un breve periodo de tiempo. El episodio ha comenzado justo donde terminó el anterior, con nuestros protagonistas huyendo en la lancha. Quieren llevar a Grace con Jules, pero pronto se ven acosados por padres. Reich quiere hacer un trato con Morgan, quiere que él sea el que limpie este dique, este puerto, este embarcadero, este lugar donde se encuentran los contenedores, que tienen mucho material importante para la reconstrucción del mundo. Y no quiere arriesgar a sus chicos, y que sea Morgan y su gente, que se ayude de quien quiera, y sean ellos los que limpien el lugar. Parece que nuestros protagonistas aceptan, pero a mediados del camino vemos las conversaciones entre Daniel y Morgan y demás. Daniel se niega a arriesgar a sus hombres. El rey que está escuchando todo esto y decide coger a los niños, ya que la situación parece que no está tomando el derrotero que ella pretende. Aquí vemos cómo evidentemente ellos no van a dejar que esto ocurra, y consiguen desarmar a los dos guardias que los llevan, y vemos cómo deciden separarse. Por un lado irán Finch, Roy y Sherry despistando a la gente de padre, y por otro irán por el río Morgan, Mo y Grace para conseguir llegar al lugar donde se encuentra Jules. Además tienen que localizar el vagón del tren, donde llevar a cabo la operación, esta operación con radiación, para que Grace consiga sobrevivir a la mordedura del Walker. Vemos en su vida cómo Dwight, Sherry y Finch son localizados por los hombres de padre, y descubrimos que el pequeño Finch se empieza a encontrar mal. Deciden llegar al niño a unas coordenadas que anteriormente había dado Grace, donde quería ir ella, ya que pensaba que su supervivencia era imposible, así que no quería ir al vagón de tren, sino a un lugar en concreto. Este lugar es uno que había preparado para una vida posterior con Morgan y con Mo. Aquí llevan Sherry y Dwight a su hijo, y hablan con Jules, que rápidamente llega al lugar y se da cuenta que el chico está bastante enfermo. Está volviendo la infección. Por su parte también Mo y Morgan tienen que separarse para evitar a padre, y Mo, contradiciendo todo lo que le habían dicho, decide llevar a su madre directamente al vagón de tren. Se encuentra con sus compañeros, sabe que no le van a hacer nada, así que los afronta y llega finalmente al vagón de tren, donde contacta con Jules para llevar a cabo esta intervención con radiación sobre Grace. Lo hace, vemos cómo lo hace, pero la fiebre no remite, y parece que no va a poder salvar la vida de su madre. Morgan habla con Grace, se está acercando al lugar, sabe que es muy posible que cuando llegue ya haya perecido, así que se despide de ella, y vemos cómo Grace acaba transformándose en un walker. Se transforma en un walker, ataca a Mo, Mo no es capaz de acabar con la que era su madre, pero finalmente llega Morgan y la salva, salva a su pequeña. Pero esta situación que ha tenido, este dolor que ha sentido Mo por su madre, hace que cambie algo en su cabeza, y cuando llega Rake y los chicos, decide unirse a ellos para limpiar este lugar, para limpiar el lugar donde se encuentran todos los suministros que necesita padre. Habla con los demás y les dice que está dispuesto a hacerlo, que se unan a ella, y parece que los demás también se van a unir a ella en esta dura misión de acabar con tanto walker. Morgan no quiere que su hija lleve a cabo esta acción, pero es detenido por Rake, que lo coge, y aquí habla de una frase que me ha parecido muy interesante, de yo nunca muero. Es verdad que Morgan ha pasado por todo, ha perdido a casi todos sus seres queridos, pero él sigue adelante y sigue resistiendo en este mundo post-apocalíptico. Así que esto es lo que nos ha dejado el episodio, un episodio que ha servido más que nada de despedida del personaje de Grace. También parece que la cura, la cura de Jules, no funciona. Veremos a ver, hay que darle una segunda dosis al joven Finch, ya que si no está perdido, ya que está volviendo la infección a él. Y veremos a ver cómo pueden solventar esto. Espero que consiga salvar al pequeño. Es verdad que la situación de Grace era ya muy desesperada, había vuelto el cáncer, estaba muy esa polvo, y la radiación que no funcionó con ella puede funcionar con el hijo de Dwight. Así que hemos visto los créditos y hemos visto también el teaser del siguiente episodio, donde parece que va a haber ya el ataque de estos chavales al lugar donde se encuentran tantos walkers que tienen que vencer, lo cual va a ser la mar de complicados. También hemos visto cómo han dejado en el último momento del episodio a Morgan encerrado en el vagón del tren y rodeado de walkers. Han lanzado unas bengalas para atraer a todos los walkers posibles y vemos en el siguiente episodio cómo ha conseguido salir de ahí. Y vamos a volver a ver un Morgan un poco desquiciado, un poco loco, que ha perdido a Grace y que va a hacer todo lo posible por evitar que Mo reciba ningún tipo de daño. Así que es lo que nos espera en el siguiente episodio, un poquito de acción, un poquito de acción walker, que la echábamos un poco en falta en esta serie, y un capítulo que realmente han pasado cositas interesantes, como esto de que no funcione la cura de Jules, que Morgan y Mo sientan la pérdida de Grace, pero que realmente ha sido un capítulo más de transición y que nos ha dejado un poco indiferentes. Aunque la verdad, todos los capítulos de esta temporada son mejor que los de la anterior, que fue una temporada mucho más aburrida que esta, que al menos hay más movimiento y hay un poquito más de acción en los episodios. No sé, gente, ¿qué os ha parecido vosotros? Dejádmelo en los comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo, comentadme abajo todo lo que queráis que nos seguimos viendo en vuestro canal. ¡Café con series! ¡Hasta pronto!